Estoy fuera de mi cuerpo, relajando mi mente y mi corazón Para que cada día sea un nuevo comienzo Presencio en el acto intenso Da que yo la aprecio Mientras voy caminando Por el humo tenso Van desvaneciendo La gente que quiero Quisiera paralizar el tiempo Quisiera paralizar el tiempo Jamás olvidaría Toda esa alegría Que la tristeza solo fue su compañía Con una fría melodía Y bajo el cielo se escondía el recuerdo Caminando Con los pies en la tierra Caminando aunque haya guerra Tiroteo y balacera Contra ti, contra cualquiera Caminando Con los pies en la tierra Caminando aunque haya guerra Tiroteo y balacera Contra ti, contra cualquiera He renacido, de nuevo he vuelto muerto en el camino He llorado, he reído, he bajado, he subido Vivido entre vidas de asesino No te pongas mal si nunca te he mentido Un día más, una soledad encerrada en mi cuarto Los problemas no los quiero, solo quiero asfixiarlos El destino me depara y me paraliza todo el conocimiento Enrollando algo para pensar en el universo El talento no siempre es violento El cielo ríe cuando llora el infierno La verdad Si cambiara la vida siempre girara de nuevo Solo escucho la ciudad que respira y despego Egos, quemo, muevo Para que no me alcance la envidia ni el veneno El dinero para los perros que vendan a lo ajeno Caminando con los pies en la tierra Caminando aunque haya guerra Tiroteo y balacera Contra ti, contra cualquiera Caminando con los pies en la tierra Caminando aunque haya guerra Tiroteo y balacera Contra ti, contra cualquiera Caminando con los pies en la tierra